¡Suscríbete al canal! Dale me gusta, compártelo en tus redes sociales, ayúdame por favor a llegar a más gente, si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal, activa la campanita y espero tu comentario al final del video, ¿verdad? Bueno, tenemos que entender antes que nada que el término narcisismo aparece a partir de la mitología de Narciso, aquel que se quedaba viendo su belleza y tan pasmado se quedó viendo su belleza en el lago, que sin darse cuenta se hundió en él y se ahogó, ¿no? Bueno, en este mito que luego en otro video lo ahondaré, estamos viendo una persona que está tan ensimismada que no es capaz de ver ni siquiera el peligro en el que se mete. Bueno, habiendo dicho de dónde es su origen, el narcisismo comúnmente o coloquialmente es usado para señalar o marcar a una persona egocentrista, a una persona elitista, a una persona que se cree o se presume superior a los demás. Pero eso no es propiamente el narcisismo del que aquí hablamos, ni al nivel del que aquí hablamos. Tenemos algo que se llama el trastorno de personalidad narcisista. Y este es, dentro de los varios tipos de trastornos personales que existen, este trastorno de personalidad tiene por especial síntoma que es en el que las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia. Una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás, ¿sí? Esto es bien importante. Es una persona que se ve a sí misma de tal nivel de importancia que los demás no son importantes. Su capacidad de logros, o sea, lo que piensa que puede conseguir, que puede lograr, es exagerado. Exagera sus logros, por pequeños que sean, exagera sus capacidades, por pequeñas que sean, exagera sus triunfos o sus cualidades. Totalmente desproporcionado de la realidad, porque su visión de sí mismo no está centrada en los hechos, está centrada en su creencia de sí misma, ¿ok? Y lo más importante, es una persona que carece de empatía. Carecer de empatía, acuérdate que es un tema muy importante porque es desde donde el otro se puede aprovechar de ti. Ya lo hablábamos con el tema de manipulación, ¿no? Para yo manipularte no tengo que usar mis sentimientos, tengo que usar tus sentimientos. Yo no tengo por qué sentir algo por quien voy a manipular. Pero bueno, eso ya lo hablamos en otro video, vete a los videos de manipulación que hablábamos hace poco. Entonces, entendiendo el contexto general del trastorno de personalidad narcisista, tenemos que hacernos una pregunta inmediata, bueno, ¿nacen o se hacen? Si bien no podemos contestar esa pregunta a 100%, te puedo decir algo muy importante. Hay una carga genética natural en la gran mayoría de ellos, que podríamos decir traen una tendencia heredada, pero se hacen, se desarrollan a partir del medio ambiente en el que se crean y las experiencias de vida. Imagínate al niño que hace un dibujo donde todo está mal proporcionado y la mamá le dice que es mejor que Rembrandt y Van Gogh juntos. Y cada vez que el niño hace una raya, la señora le hace las fiestas y entonces obliga a que el papá también le diga que es una maravilla y los demás hermanos que bueno, que es un prodigio. No importa si está mal, todo el tiempo se lo celebran. Esa experiencia de sí mismo de que, ah, es que a mí me enseñaron que yo soy así, automáticamente desproporciona su nivel de creencia y de realidad sobre sus hechos y lo lleva a fantasear que lo que hace es más y mejor de lo que realmente hace. Algunas formas de narcisismo van a tener, como bien dijimos, origen en la personalidad interna, en lo natural. Pero este trastorno comúnmente se debe a la educación y al refuerzo. También si es alguien que se cría en un entorno narcisista, va a aprender eso. Si es esta parte donde, ah, es que nosotros los delgados somos superiores y mira todo lo que hemos hecho y los grandes ancestros y tú eres uno de nosotros y tienes la sangre y tienes que ser, automáticamente le estás vendiendo un rollo que le va a dar una supremacía. Lo va a hacer superior sin que haya tenido un logro mínimo en ningún nivel. ¿Estamos de acuerdo? Bien, Rafa Nauta. ¿Cómo reconocer a un narcisista? Primero, sentimiento de grandiosidad. Exagera completamente todos sus logros y sus talentos. Es considerado por sí mismo único y especial. Y te vas a dar cuenta que en su entorno familiar así se le venera. Y en su búsqueda lo que quiere es que tú le veneres de esa forma. Le reconozca sus grandiosidades. Claro, lo va a hacer a través de mecanismos diversos. Muchos sutiles. Dos, tiene una constante búsqueda y necesidad de admiración. Siempre está buscando que alguien le diga qué bonito eres, qué guapo, qué bien, cómo has funcionado, me da gusto, excelente. Bien. Tres, falta total de empatía hacia los demás. ¿Qué significa esto? Quiere decir que las personas son simple y sencillamente mecanismos para un medio. ¿Sí? No tiene emociones constructivas y tal vez ni destructivas hacia el otro. Suele rodearse de individuos que considera inferiores a sí mismo. Porque así puede denostar y demostrar su grandiosidad. ¿Sí? Es el que aplica esta parte que él prefiere ser cabeza de ratón. Que cola de león. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Me entendiste? ¿Sí? Es esta persona que va a buscar rodearse de gente con menores capacidades de las de él para ser el que sobresale. Y siempre al mismo tiempo estas personas con menores capacidades acaban siendo quienes le devuelven el reconocimiento que tanto busca. Algo muy interesante de una persona con este tipo de trastorno es que va a tener una baja autoestima. Su grandiosidad es una máscara para protegerse realmente de su mediocridad. Entonces ahí es donde tenemos que observar esta parte. Baja tolerancia a la frustración es alguien que es incapaz de frustrarse porque cuando se frustra tendría que aceptar que no pudo hacer algo. Y como alguien tan grandioso y tan maravilloso como es él, ella, no va a poder. Entonces baja tolerancia a la frustración. Se vuelve interesante, se vende a sí mismo como alguien interesante y te logra atrapar con esa forma. Comúnmente tiende a ser más frecuente en los hombres. Va a disminuir esta tendencia un poco con los años, pero es poco. Y aquí hay algo muy importante. Rara vez va a ser alguien que asista a terapia. Muy muy rara vez, pero muy muy rara vez va a ser alguien que auténticamente vaya a terapia. Alguien que reconozca que está mal. Comúnmente, de hecho, las personas con trastornos de personalidad no asisten a terapia por sí mismos. Porque falta un ingrediente importantísimo que es conciencia de enfermedad. Una persona que tiene conciencia de enfermedad es alguien que comienza a tomar terapia. Que tal vez, si lo necesita, va al psiquiatra y se toma el medicamento que le mandaron. ¿Sí? Que va y hace lo que tiene que hacer. Porque reconoce que no está funcionando de manera normal. Un narcisista, una persona con trastornos de personalidad, narcisista, no va a buscar terapia. Va a descalificar la terapia. Cada vez que alguien le diga que necesita ayuda, simplemente se va a ofender y se va a retirar. ¿De acuerdo? Bien, Rafa Nauta, espero que esta primera embarrada sobre lo que es narcisismo te funcione, te sirva, te genere dudas. Vamos a trabajar con este tema. Este tema es muy importante porque, tristemente, el trastorno de personalidad o el trastorno de personalidad narcisista, se está haciendo más y más presente en esta era digital, donde podemos crear posverdades. Y en esa posverdad puedo crecerme a mí mismo dentro de lo que no soy. Pero bueno, acuérdate, Rafa Nauta, si no te mueves, te mueres. Y de ti depende hacer conciencia de enfermedad y hacer terapia, o seguir por el camino equivocado. Cuídate mucho, estamos en contacto. Y acuérdate, jueves en vivo a las 21 horas, horario Ciudad de México. Hasta luego.